Hoy tengo yo que esperar, para que tu a mi me la dejes, ese es tu dia de suerte, no lo tienes que pensar Ya llego la noche, ya llego hasta sentir, que temo ese alquil Pa que me la des a mi, perreando con las ladies, ya que voy hasta morir, no te quites ma baby, sexo quiero de ti Vamos a un cuarto, pa hacer algo mejor, desde en la discoteca vamos a un rincón, si lo que tu quieres es lo que tengo yo Vamos a saciar esta pasión La que venga a mi, mi perro va a sentir, le va a dar castigo, ya le quite el pan si, con un par de rounds de chulana de mi Nada tan excitado como yo, ella se mueve bien, si y así Ya llego la noche, ya llego hasta sentir, que temo ese alquil, pa que me la des a mi Perreando con las ladies, ya que voy hasta morir, no te quites ma baby, sexo quiero de ti Chulana y contra el otro, na voy pa encima, esta es una fina, aquella una asesina, y yo siempre ando con mi antena activa, para ver si en la cama ya se pone brava Si se pone brava yo le prendo un fili, para que tripe y se sienta bien chili, si ella no jackea yo me tiro pa el loqui, termina arrebatado borracho y sin un peli Ya llego la noche, ya llego hasta sentir, que temo ese alquil, pa que me la des a mi Perreando con las ladies, ya que voy hasta morir, no te quites ma baby, sexo quiero de ti Y ella no va, si no tienes money pay, no va, carro VIP el celular, no va, una masión, un gran yasté, no va, y ella no va, y ella no va, y ella no va, si no tienes un bling bling, no va, si no ves vacas y champán, no va, si no taqueas cuando pide mas, no va, y ella no va, y ella no va Subtitulado por Jnopil